Mientras tanto, en los hechos de seguridad le dábamos cuenta esta semana de este asalto a esta casa de empeño en San Pedro, bien pues las autoridades lanzaron una alerta para dar con el paradero de los responsables de este millonario atraco. La casa de empeño Préstamo Express ofrece una recompensa a quien brinde datos del paradero de los delincuentes que robaron más de 15 millones de pesos en joyería tras asaltar una de sus sucursales en San Pedro. A través de la red social de Facebook, la empresa publicó que se dará una recompensa de 50 mil pesos por cada uno de los involucrados en el robo a quien brinde información que pueda apoyar a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León a dar con los responsables. Luego de que este miércoles 2 de julio, seis delincuentes entraran a robar con mano armada y en menos de un minuto se llevaran la mercancía de este negocio ubicado en Plaza Fiesta San Agustín en San Pedro. El director de finanzas de la casa de empeño dijo que se trabaja muy de cerca con las autoridades. La interacción la verdad ha sido de bastante comunicación. Aquí lo que nosotros tratamos de hacer y de fomentar es que se hagan las denuncias por la vía correcta, que es con la misma autoridad. Los teléfonos que publicamos en nuestra página de Facebook, que es en donde se hizo el primer anuncio, son los teléfonos de la Procuraduría y a través de ellos es como se tiene que hacer la denuncia. Y ya en coordinación, en el caso de que haya alguna detención, ya en conjunto con ellos nosotros otorgaremos la recompensa. Para ayudar a identificar a los delincuentes, se hicieron públicas imágenes de los rostros de los asaltantes, las cuales fueron extraídos del video de seguridad. Si usted ha visto alguna de estas personas, puede llamar a los teléfonos 81-2020-4439 y 81-2020-4460 para brindar información sobre los responsables del robo de la casa de empeño Préstamo Express. Alice Vera, Noticieros Televisa.